El Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, el licenciado Osvaldo Bonilla, que está ahí para escuchar a los ciudadanos, porque usted es un servidor público. Recuerde, don Osvaldo Bonilla, usted es un servidor público. Usted está para escuchar al limpia bota, está para escuchar a las amas de casa, está para escuchar a los empresarios, está para escuchar a los periodistas, está para escuchar a todos los dominicanos que tengan que ver dentro de su área de jurisdicción. Pero usted va a tratar de comunicarse, de ir como un ciudadano común. Y eso es un maldito protocolo, y eso es una maldita seguridad, y un guardiaquí, y un cordón aquí, y no puede pasar, y se te meten en el medio. Sale una secretaria, ¿para qué usted quiere ver al... Con un lapicero. Con un lapicero. Un asunto personal. No, pero debe decirme, ¿de qué tema? ¿Qué tema el diablo tengo yo que hablar con secretaria, asistente del diablo? Se supone que usted, como procurador fiscal, maneja temas muy delicados, y uno va a andar de puerta en puerta, y de puerta en puerta, y de empleado en empleado en la fiscalía, tratando temas que ponen en juego hasta la vida de uno. Pero te cogen el teléfono, yo te voy a llamar para decirte qué día él te puede recibir. Y un policía tiene más autoridad que él. Ahí es que voy. Entonces, cuando uno agarra y da su número, mi nombre es fulano de tal, nunca te llaman, nunca aparece una persona que le dé seguimiento a tu visita. Pero peor aún, usted coge el número de teléfono de ese señor, y usted lo llama, tampoco te coge la llamada. Entonces, el licenciado Valdobonilla, lamentablemente, tiene una falta de gerencia dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía de Santiago, que se está convirtiendo en un agujero negro. ¿Cómo? La falta de gerencia de Osvaldo Bonilla en la Fiscalía de Santiago se está convirtiendo en un agujero negro. Pero, ¿tú sabes qué está pasando? Que dentro de esa falta de gerencia hay una situación donde, así como usted mismo dice, que allá hay policías que tienen mayor liderazgo y mayor, mayor, ¿cómo fue que usted dijo? Autoridad dentro de la Fiscalía de Santiago. Hay un asunto que la imagen del licenciado Osvaldo Bonilla, procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, no es respetada por los fiscales. Los fiscales tienen a Bonilla ahí, está ahí, tú sabes por qué, pero hacen lo que le da su gana. Los fiscales están haciendo en esta jurisdicción lo que le da su gana, porque a Bonilla no lo respetan. Pero, Bonilla, lo que está enfocado en cancelar, está dándole seguimiento y está cancelando a empleados de la Fiscalía, con tantos malditos casos que tienen ahí, es lo que está ahí, en las esquinas, chequeando y llevándose de chisme y que fulanito me dijo y hay que cancelarlo, porque él, en eso es que está, a él se le olvida que él es el procurador general, el procurador fiscal de Santiago y él cree que él es de Recursos Humanos. Él cree que él es el director de Recursos Humanos de la Fiscalía, porque es lo que está persiguiendo empleados y cancelando empleados ahí. Y las verdaderas responsabilidades que él tiene, entonces, no la toma en sus manos. Mientras, déjeme decirle, que mientras está en eso, hay un paquete de procesos que están en el limbo, porque no se le está dando seguimiento a esos procesos. Y te hablo en cuanto, en carne propia, porque ahí está el proceso mío. Donde ese señor debió haber agarrado y llamar a esta plataforma, reunirse con los ejecutivos de esta plataforma, con los miembros de este staff, conmigo que me intentaron matar. Y ese señor se ha mantenido indiferente. Y yo me pregunto, ¿están encubriendo a alguien? Que a un mes no han hecho nada. Hay complicidad en el Estado Dominicano de querer callar no solo a mí, sino a otros comunicadores que no, que no agarramos y nos dejamos llevar de las pretensiones del poder. Yo le voy a decir algo. Atención, director, póngame la la foto de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito. Y este cortecito yo quiero que usted me le dé prioridad. Yo le hago un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, a que intervenga la Procuraduría Fiscal de Santiago. debe intervenir la Procuraduría General de Santiago debido a la negligencia y lentitud que hay en los procesos de esta jurisdicción que no se le están dando curso. Y aquí lo que quieren es andar quienes forman parte del Ministerio Público, no todos, porque ahí tengo amigos dentro del Ministerio Público que no se han dejado influenciar por una serie, un anillito que hay que lo que quieren es andar en yipeta, en vehículos de alta gama que son evidencia, que son, que están bajo el poder del Ministerio Público y lo que dicen es sácame esa yipeta, ve donde Juan, quítamele el GPS y tú ve los fiscales andando en los propiedades que están incautadas, que son parte de procesos y que están, que son evidencia, que están incautados, tú lo ves que ellos andan, como que esos vehículos son de ellos, a esos casos con los votos y los YX y esos otros casos que estamos investigando, nosotros estamos dándole curso a eso, entonces, mi querida respetada y admirada Procuradora General de la República, Miriam Germán, le hacemos este llamado a fin de que usted trata de darse una vueltecita por lo que es la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago a fin de que venga a poner ciertos controles y ciertas cosas donde se debe y tratar de bajar línea para que muchos casos que se encuentran en el limbo que se encuentran en el limbo se le dé curso porque hay vuelvo y repito un problema de negligencia y lentitud en la manera en que se está operando en esta jurisdicción asunto evidente en la cantidad de procesos que no se le está dando curso lo que me preocupa para concluir es que a veces nosotros mismos crucificamos no a Cristo ni a el delincuente que estaba al lado de Cristo como era que se llamaba usted pastor a Judas a Judas sino a quien no debería estar dentro de la historia dentro de la historia y por qué digo esto porque a veces nosotros mismos como comunicadores agarramos y enfilamos nuestros cañones hacia la institución del orden hacia la policía y me he dado cuenta que pese a las mejores intenciones que pueda tener los comandantes departamentales los directores regionales en fin de combatir la delincuencia en fin de hacer los trabajos de prevención en fin de darle seguimiento a casos que ameritan una orden judicial una orden de allanamiento estos casos se van cayendo producto de la dejadez la lentitud la falta de trabajo en equipo que debe emperar entre la policía nacional y la fiscalía el ministerio público pero nosotros decimos la policía no está trabajando pero coño cómo van a trabajar si tienen un delincuente que el departamento de inteligencia lo tiene ubicado y solicitan una orden de allanamiento y pasa una semana y pasa dos semanas y se escapa el delincuente y cuando se tiran ya no hay nada entonces así no podemos seguir trabajando con un ministerio público que entiende que están por encima incluso del mismo código procesal penal que están por encima de lo que de lo que es el organigrama gubernamental la policía intenta agilizar los procesos pero el ministerio público cuando le da su maldita gana después que el delincuente se mudó después que el delincuente movió la droga después que el delincuente movió el arsenal de armas entonces viene y sale con la con la vaina con la orden de allanamiento o viene la policía y presenta 10 órdenes de allanamiento tenemos estos 10 delincuentes que ya los vamos a agarrar vamos a salir de 10 lacras dentro de la sociedad le aprueban dos órdenes de allanamiento o le dan dos órdenes de prisión coño pero estamos hablando que son 10 delincuentes reconocidos 10 casos cual es el problema de darle curso a esa vaina para ver si podemos contrarrestar la delincuencia en este país la inseguridad ciudadana y